Hola, ¿qué tal? Soy Ren de Navarro y en el vídeo de hoy voy a hablaros de un tema que os afecta a algunos de vosotros, sí, sí, de vosotros, porque me preguntáis mucho acerca de la dermatitis seborreica. ¿Quieres saber cuáles son sus síntomas y cómo tratarla? Pues te invito a que te quedes a ver el vídeo porque voy a darte un montón de consejos para que por fin te puedas librar de ella. No olvides darte like para así motivarme y que hagan muchos más vídeos, suscribirte al canal y activar la campanita porque así cuando subo un vídeo de una novedad te va a hacer tri 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 y te vamos a avisar. La dermatitis seborreica es una afección cutánea inflamatoria y bastante común. Hace que se formen como escamas que pueden ir de blancas a amarillas en zonas por ejemplo como el cuero cabelludo o la cara. A veces pueden ir acompañadas de enrojecimiento cutáneo. Esta dermatitis no es contagiosa ni está causada por una poca higiene. Pueden influir varios factores como por ejemplo la actividad de las glándulas sebáceas, los genes, el estrés, la piel grasa, piel con acné, obesidad, cambios en el funcionamiento por ejemplo de la barrera cutánea. Hay bastantes factores que pueden desencadenar que aparezca o desaparezca. ¿Cómo podemos saber si sufrimos dermatitis seborreica? Pues voy a deciros algunos de los síntomas que presenta la dermatitis como por ejemplo la caspa, pérdida de cabello, picor, lesiones en la piel... Algunos picos suelen ocurrir durante tres periodos de la vida. En los primeros meses te suele aparecer, luego por ejemplo en la pubertad y entre los 40 y 60 años. Además es más frecuente en personas que tienen cambios en su sistema inmune. Y te preguntarás ¿qué tratamiento puedes seguir si este es tu caso? Pues yo te recomiendo que optes por un buen tratamiento del cuero cabelludo, como puede ser por ejemplo los champús formulados que no solo eliminan las escamas, sino también que lo que nos van a hacer es que nos previenen a que esas escamas vuelvan a aparecer. Este champú de Bionatar está indicado para personas que sufren psoriasis o dermatitis seborreica. Su fórmula permite reducir el picor y eliminar las escamas que se forman. La dermatitis es un proceso crónico que puede tratarse con un tratamiento adecuado. Otro que te dejo por aquí es el champú Keto de Iox, que está indicado para la higiene y el cuidado diario de la caspa grasa con exceso de secreción sebácea. Estos productos devolverán a tu estado capilar ese equilibrio que necesita para así poder lucir un pelo sano, bonito y que no tenga escamas. Si hablamos por ejemplo de dermatitis seborreica en la cara, se recomiendan productos o cremas que lo que nos hagan es que nos controlen esos brotes, como por ejemplo se usa el ketoconazol o soluciones con succinato de litio. Esto siempre recomendado por un dermatólogo. Yo producto que os puedo recomendar de dermocosmética es por ejemplo este de Bioderma, se llama Bioderma Sensibio DS. Si sufres de una dermatitis seborreica en la cara, este producto te va a ir genial porque te va a permitir luchar contra el enrojecimiento, también contra las escamas y como tiene una textura gel crema te va a aportar un efecto frescor para tu piel, para calmar esa sensación. Otro producto que puedes usar ya sea en el cabello como en la cara es aceite 100% natural de árbol del té. Es mundialmente conocido por su efecto antiséptico contra bacterias, hongos, virus... Es un producto muy interesante si sufres ya sea acné, caspa, dermatitis seborreica, es decir, vale para casi todo. Espero haberte ayudado en este vídeo, recuerda seguir una higiene buena, una higiene con jabones o champús que tengan por ejemplo selenio, zinc, para así evitaremos cosméticos que nos hagan grasa en nuestra piel. Es decir, vamos a evitar esos cosméticos grasos, vamos a elegir productos matificantes que se adapten a nuestra piel. También deciros que si tenéis cualquier duda es importante que acudáis al dermatólogo, me podéis preguntar a mí por aquí abajo e intentaré responderlo. También me podéis seguir a través de mis redes sociales que las dejaré por aquí abajo, manita hacia arriba si te ha gustado el vídeo, si quieres saber algo más no olvides decírmelo para que pueda grabar vídeos con el contenido que te interese. Nos vemos el próximo día, ¡Ciao!